Ya hemos perdido parte de la isla por ese cromo. No me sorprende dado el comportamiento de la muestra. Nunca he visto una citocinesis tan acelerada. ¡Cuidado! Empiezo a pensar que esto podría ser un problema. ¡Soy de aquí! ¿Qué cojones? ¡Soy de aquí! ¡Soy de aquí! ¡Soy de aquí! WTF WTF Debe haber un modo de arreglarlo Vinculando con la realidad 6, 5, 9 ¿Qué? ¿Es esto? ¿Qué? Se nos ha ido a la pinza, ¿cierto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí lo llevamos, monchuelo! ¿Quién coño es esta mujer? ¡Ay, qué buen! ¡Oh! ¡El gato mola, eh! Dejadme poner el mando A ver... ¿Quién coño eres tú? ¡Ay! ¡El gato! ¡Este sí mola! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Que ya están abiertas las recompensas! ¡Ya se pueden ver! ¡Mmm! 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 ¡No sé qué pensar, eh, chicos! ¡Me acabo de quedar topillado! ¡Gracias!